no Debo de mejorar vale cuando los mates aunque no sé si tú eres bueno no y supongo que sí Si tiene Previsteis un pro Vale, me cambio el equipo 2 A pisos picados, ¿no? Si, si Regla básica, caer en pisos, no se va a salir de pisos Y si alguien muere, no disparle en el aire Vale Pero no sean ratas, ¿eh? No sean ratas, ¿eh? Que seguro que hacen el equipo Seguro que hacen el equipo Aún no matarnos, ¿vale? Vamos a lootear, a lootear bien, ¿vale? Ok Bien Oye ¿Qué? ¿Qué? A ti no es, es para que Envocarice un poco mejor No sé La verdad es que sí, eso agradecería Yo nada más que gané una partida y fue en escuadrones Yo también, pero Siempre quedo tonto Yo dos ¿O quién sí? Tú dos Sí, pero en escuadrón Eh, pero Dos de mi escuadrón murieron Así que más bien fue dos besos en escuadrón A ver, yo Te soy sincero, mira Yo realmente llevo Empecé esta temporada a jugar Lo único que No me considero pro Porque me comparo con Ninja y toda esta gente Y ellos tienen muchas Wings Entonces me gustaría pedirte ayuda para ¿Qué significa Wings? Buscarlo en el traductor niño A ver, te pregunto a ti ¿Qué es esto? No sé No estamos contigo ¿Cómo que le haces? Una avioneta ¿Qué dices, niño? Que no te entendemos cuando hablas ¿A quién vas con las audacias? Ah Yo no No sé, no sé Yo no sé cómo es eso Me da mucho mareo Mira, un regalito Qué regalito más bonito ¿Quién está con el lanzamiento de misiles? Yo qué sé Serán tú a lo mejor No, no, yo no soy En serio Niño, parece que te vas a meter El micro por el culo Ese a boca Respeta un poco Es verdad, es verdad Lo siento, lo siento Pero es que cuando Intenta hablar claro Parece que se lo van a tragar Avisen cuando se puedan matar Todavía no, vale Todavía no, vale Porque dices que avisemos Y después dices que tú todavía no Ya lo sé Porque escucho pasos en mi casa ¿Por qué están en mi casa? Uy, uy, uy Que te tengo aquí al lado Eh, no me enteré Sí Yo también quiero Ah, mira esto Mira, mira Mira la skin que tengo Yo me puse de Zenith No, pero de las armas me refería Ah Mira las que yo tengo Ah, mierda No, es que son tan noob Que no quiero que la vea nadie Mira las cosas de Las cosas de De las máquinas expendedoras De pago No se valen, ¿vale? Las gratis sí Pero las de pago no Vale, que hay contraste No me fío de ti No, nada Ya, ya Seguro que no hay una escopeta legendaria ahí ¿Hay escopeta? Sí Sí Ah, pero yo ya tengo ya No, pero no se vale Sí, seguro que no cogiste Que no, que no se vale Que no confío en ti Que no se vale Eh, no se vale matar todavía Eso, tío Que rata, me robó la escopeta No, pero que no se vale En serio Eh, tú la comiste Que no me dispares, niño Que no me dispares No vale matar Eh, si no se vale matar Porque estamos looteando Toma, cógelo Anda, toma, cógelo Ay, tío Hijo de puta Si te la devolví Pero me cogiste el subfusil O era mío Ah, pero lo pague yo No, lo pague yo No lo pague yo Que tenemos 600 que mal Y yo tengo 58 Ah, que el tío me rompió el globo antes Que fuerte Avisen cuando no se pueda matar Cuando no se pueda Cuando me dé la gana Te aviso, vale Vale Ya se puede matar, pregunto No, no, no No Son las 48 No, no, aún no, eh Tengo todo legendario Mola esto Yo a todo legendario Se está una cosa que es épica Tío, me tocó en un regalo La escopeta realmente de esto Ya Seguro No, sí, en serio Esto en el escondite de Fortnite Me tocó ahí Me tocó dos Encima me tocó dos, ¿sabes? Ya se puede matar Si es que me vais a dar una parisa Pero no sé Me aburro ya Y para perder tiempo Lo pierdo perdiendo Jaja, lo pillas XD Sí, sí, lo pillas Mira, le han dado un like A un comentario Dos likes A un comentario que puse en YouTube De AuronPlay Le puse un comentario Y dos personas le han dado like No, pues yo siempre que comento Yo recibo unos 200 likes O así El corazón del YouTuber Así que ¿Qué te tengo? Falso Oye, Mark Te voy a enviar un correo ¿Tienes mi correo? ¿Eres hacker? No Pero ahora mismo No puedo mirar correo Yo no puedo mirar correo ahora mismo Ah, vale, vale, vale Pues te lo envío a ti, niño No le vayas a poner a realidad, eh Del físico Del físico ¿Ya se puede matar o no? Me aburro Aunque sé que me están vigilando Mira, me dispararon Me dispararon, eh Ya no De nada, Mar De nada Me tengo todo el agendario A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Creo que vi a alguien Mi nombre es Jeff El drop me lo pillo Para que no lo roben, vale Vale, yo estoy disparando a alguien Que va en coche Vale, soy yo Vale, esperan con un silenciador Me tocó Esto es una porquería Vale, ¿pero qué? Me bugué Vale, vale Lo veas Si se te escucha bien, niño Dios, es que es muy bueno Comparado conmigo ¿Qué dices? Sí ¿Qué te va a la? ¿Me mataste? ¿Me diste una parís? Tiene que ver eso Mira, hay un franco con un silenciador Pero no mola realmente Hace casi el mismo ruido Que el de ese rojo Y solamente quita 105 de vida Prefiero el pesado Juga aquí Juga aquí No Es que es mejor que yo ¿Quién es ese niño Que se acaba de unir? No sé Ya, claro Que no sabes Es un hacker seguro Qué miedo, ¿no? Qué miedo Y esas ondas expansivas Oh, fuck you, men Me robaron de aquí Creo que ya estamos en paz ¿Cómo que te la robaron? Sí Yo iba ya para el niño Eh, esa boca ¿Qué dijiste, niño? ¿Qué dijo? Que te caes, puto niñato O algo así ¿En serio? Es que no te entiendo a veces Te cuesta un poco vocalizar Tranquilo, no se lo contaré A la profesora de la lengua Eh, eso es fuera de piso Está en la montaña Está en la montaña No, pero eso ¿Está en la montaña o es como piso? No, no Eso es fuera de piso Si está en la montaña Eso es fuera de piso, niño Eso Y me ataba por la espalda También es fuera de piso Si no, yo me voy a la montaña de carretes, ¿no? Tocadiza Vale, buena, buena Lo voy a tocado ya ¿Quieres que te diga yo lo que tengo, bueno? Uff, bolsa, si vino El mando pro Lo cierto, tío A la próxima, ¿será? No, nunca Bueno, por lo menos contigo no Eh, trampas, trampas Me están disparando No, 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 no Dale, le maté a trampas a él No, déjalo Eh, pero ¿por qué es trampa? Porque eres una trampolla ¿Todo lo es trampa? Sí, sí, vale O no Hombre, obviamente, ¿no? Eso La trampa es más complicado Uy El tío usa hacks El capitán ¿Yo? ¿Por qué? Es muy bueno, eh A ver Yo soy malo, la verdad, tío ¿Pero qué? Ah, allá cuando se me acerca Allá, allá, allá ¿Ves? Que no le doy ni una ¿Ves? Eh, me tira Me tira, es súper bueno, eh No sé, es mejor que ninja ¿Lo ves, tío? Me está haciendo bullying Me hace bullying Me hace bullying Mamá Yo voy a entrar a kill No me sale el contador No me sale el contador No, 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 no Yo voy una, ¿no? Yo voy una, ¿no? Yo voy una kill Yo voy dos Ahí está kill Uf, qué susto No, realmente yo llevo cinco Coño, escucho a una cabra gritar ¿Quién vive en el monte? Espera, que miro por la ventana No, yo no ¿Qué fue? Es que escuché una cabra Estaba alucinando Y me pilló por detrás El capitán Era un poco rata Pero se estaba volando Con un globo Oh, maricón Te la das cuando me lo Cuando la apunto Te la das cuando la apunto Esa sin hablar Y ahora mente también te da Mira, se va la montaña La montaña Montaña Ahí está la montaña Ahí no se vale, niño Pero que ahí no se vale En la montaña no ¿Por dónde? Yo no sabía que Estaba en esta montaña Ya, qué bueno, ¿eh? Yo creo que nos ha mentido Y es este de temporadas anteriores ¡Hala, no! ¿Qué no? ¿No viste esto? Es demasiado bueno ¿Qué no? Me mató con el sniper Detrás de una pared No, Roblox se me mató competitivo ¿Qué no? Ah, marcha Le di mal Ah, no se le di perfecto Es hacke Esa es que me da la Y a mí hablar con gilipollas Por eso los mato Esa me pasa por tomarme un sorbete Y cubrirme Ya no sé Ah, mierda Si me voy a dejar que me lo tomara Para perderlo Ya, bueno Eh, me rompieron el globo Mara gente Yo, yo, yo Jaque, jaque 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 Por acá Vamos a la roba Mi nombre es Jeff Jessica, ya lo sé Hola Jessica Hola ¿Quieres ser mi novio? Seguro que tiene perruga No, me llamo Jessica Jones ¿Cómo era de los cómics? No Oh, como la puta Da, la segunda Yeah, me lo imaginaba Yo, que rata Trapa Vale, vale Y el otro que está campeando Seguro, ¿verdad? Sí ¿Y tú dónde estás? No, hombre Lo que hay Un francoterador Donde se suele poner Los edificios altos Muy bien Eh, sin aterrizar No se vale disparar Venga Venga La rata me dispara Contra quien estoy peleando Yo, que rata A 159 metros, bro En el reloj En la torre de reloj Hola Bienvenidos a la nueva vida ¿Lo ves? Yo siempre supe que era transsexual No revelar ubicación Ok ¿Dónde están, ratas? Por amor El niñito está campeando Joder Esto está volado Esto es delante tuyo La menú seca Ya, ya Qué gracioso niño Tengo media hora Construyendo una puta de obstrucción Que ni siquiera Ni se cubre él Ni nada Pero bueno Y que se puede romper un disparo Ah, pero no hay daño por caída Mierda Mételo Ya sabemos dónde está Ya A ver Dice que no debió la posición Ah, verdad Verdad Que no me acordaba Ya Me vio ¿Dónde está? En el árbol Campeando Si Campeando No, dijo Bajeando Ah, anda la putaída No, hombre No, campeando No, hombre No, chica Te deberían decir A ti Capi Están encima tuya Joder, tío Por la espalda A que sí Fak Toma Tío, pero que me has ido A uno de vida Maricón Venida por mí Pero con la cara de esta paja Fak Yo no llevo másteras No sé si te has dado cuenta Mira toda la construcción que se hizo El pavete este Si, para nada Ya lo sé Yo no la hice Gilipollas No, pero la construcción es construir Flejes Y después O no se cubre O se da una pared Estapada No, ya Pero un disparo se la rompe Yo, yo Se pelea Pelea de marica Que no era marica uno Oh, que dice Ah, marica Mira, mira Me tomo el escudo Ah, no Mierda Fak Yo, hermana Ope, tío El niñito este está campeando Le pedimos ayuda Para que nos enseñe Y al final Que necesito ayuda No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Ya Ojo Me apodan Me apodan ¿No murió? Me apodan Me apodan La puta No murió Es que le di bien duro Es que le di bien duro No andan No debes posicion Nata Guacra No debes posicion Aunque estoy fora Y tampoco es lo que te nose aqui Oh, marica Qué malo eres, güey Nos ibas a ayudar, ¿no? Oh, nos íbamos a... Te ibas a... Hey, hey, hey Wow, wow, wow Tranquilo Tranquila Eh, tranquilo Ya estás tensa, güey ¿Cuántos años tienes? Quítarse, seguro 11 11, mira, Nia, se va Oh, Dios Bueno, yo tengo 7 Jaja, brinca Me gusta ver mucho loritos Loritos ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo Ninja, no, ninja ¡Ninja, ninja! Mira, me disparó a mí la rata ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Es ninja, ¿no? El mejor jugador del mundo Sí No se fue ¿Quién se fue? Es el mejor jugador del mundo ¿Quién? Mejor que el ninja ¿Pero quién? ¿Se fue? Tú, te dijiste, es el que se fue, ¿no? Entonces eres tú, pero no, tú eres muy malo, ¿no? Tú eres muy malo, hijo ¿Cuántas que llevo? Ay, perdón, el dedo no es sobrío, perdón Vale ¡Somen! No sé dónde está Es muy mala la putita ¡Ey, ey, ey! No, se nos va a tener que ir a darle a tu globo ¡Perdad! ¡Toma! ¡Dale a la putita! Le quiero dar a tu globo Le quiero dar a tu globo solamente, bro A ver si tomamos la puttería Vale, pero yo le quiero dar a tu madre Y me aguanto, güey No, no mates, güey ¡Coma a mí! A ti sí que te mames, güey Tú a mí Claro, las tetas de buje que tienes Tienes más leche que un... ¡Vamos! ¡Qué pro, tío! ¡Qué pro, qué pro! ¿A qué sí, chaval? Mira, le hago así ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Yo qué pro, macho! ¡Yo me roba aquí! ¡Me roba aquí! ¡A trampa! ¡Lo maté a trampa! ¡No! ¡Yo sé que tiene más mérito! ¡Sí! ¡Yo te maté a trampa! ¡La trampa tiene más mérito porque es más complicado! ¡Toma! ¡Este está bien! Intentaba romperla, pero el globo no quiso ¡No, no! ¡Mater a trampa tiene más mérito! ¡Don Chicho! ¡Pues... ¡Y el aire no se vale, niño! ¡Yo me aprecié la vida! De la trampa ¡No sé de 150! ¡Dime tú, dime tú! ¡Ah, marita! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Que te maté a trampa! ¡Pero yo te maté justo en el mismo momento! ¡Tai, mi magoa! ¡Te mata a trampa! ¡Noob! ¡Noob! ¡Te mata a trampa! ¡Noob! ¡Ya, ya, putita! ¡Jo! ¡Oye, niño! ¿Cómo te llamas tú? ¿Dragon? ¿Te dejas? ¿Te dejas? ¡Muores! ¡En el aire no se vale, niño! ¡¿Qué dejas, niño?! ¡Estaba en el aire! ¿Para qué me matas? ¡Se habían aterrizado, marita! ¡Para qué me matas! ¡Me disca a tu, maricayo! ¡Me disca a tu, maricayo! ¡Si, si! ¡Tú mucho, eh! ¡Eh! ¡Tú mucho! ¡Sí, se nota! ¡Toma! ¡Pero qué rayo! ¡Qué rayo! ¡Qué rayo! ¡Soy el puto abo! ¡Venita por mí! ¡Venita por mí con la cara destapada! ¡Hijos de puto! Yo lo único que no entiendo es por qué rayos Chivo, ese es el puto amo Ese es el puto amo Chiripolla Le bata trampa Dejadme ver a Le bata trampa Mata niñita trampa ¿Y el otro mal amnita? El otro, pajeándose Ahí me pillaron Ya, qué falso, tío Para no verte, marica Yo, yo, te va a dar una paliza Parisa, furada Toma, puto Ah, nadie, wey Nadie, puto Nadie, puto Wey No, ¿dónde está? Está fuera del piso, rata Ah, estaba ahí la putita Ah, yo lo vi Yo lo vi Condulando por acá Que falso Tú campeando Me vais a hacer utilizar un arma que no quiero usar No, es un pesado con el lanzacohete Rata Ya, qué falso en el aire Joder, qué fuerte que seamos mejores que tú Siendo menores que tú Uh, viste Se suponía que los mayores están más desarrollados físicamente Pero no Pero no mentalmente, bro Mentalmente no No, y física tampoco Me acaba de dar algo ahí Ah, que me insulta Vale Porque la utilizo No, no, no Tú eres el puto amo, wey Así me gusta, gracias Eres mejor que Willy, wey No sé Mejor que Nisha Tampoco nos paseemos, wey Joder, no le puedo dar a la rata, wey Toma, rata Toma, por culo Me insultas, wey Quien Quien rompió mi árbol Quien rompió mi árbol Se dio cuenta, wey Quien rompió mi árbol Fue la putita Quien rompió mi árbol Yo no Quien lo rompió Fue Pedrito Estáis a conocer La familia española Quien rompió mi puto árbol Es que vamos a conocer Orgullo, wey Yo no fui Yo disparando el aire No Quien rompió mi árbol Yo, fue el otro Yo no fui Yo no, yo no tengo madera Yo no tengo madera Quien rompió mi árbol Coño, no sé cómo se llama el maricón ese Con maricón me vale Vale Fue el maricón ese Quien rompió mi árbol Mira, está ahí Mira, está ahí En esa zona Y él rompió mi árbol ¿Dónde yo estaba? Sí ¿Dónde yo estaba? Ah, eso fue Mark Cuando te mató Falso Falso ¿Y cuánto crees que tarda él en darse cuenta de que alguien le ha roto su árbol? Si ha estado obsesionado con él Siempre me pongo ahí Siempre me hago que es gratis gracias a ese árbol Quiero ver un árbol nuevo Es un niño rata Pau, se pase Mira, el prodigio, pues Ah, el prodigio no se llama, ¿verdad? Oye ¿Quién rompió mi árbol? El maricón Oye Me dan balas de sniper Y te digo quién fue Si me dan balas de las acobetes Te perdono un par de kills Vale ¿Dónde estás? Sé que me vas a matar Pero bueno, tú mismo sabrás Vale, me pongo el pico No, en serio Necesito la bala La bala de sniper Vale, pues ¿Me ves o no? No Ah, casi, puta Ah, pero si estamos cerca Que coincidencia No, en serio Yo estoy por el suelo No, ya Por el suelo te das a todo Baja Dame ya la pala Espera Me están haciendo bunny Ay, tío Que construiría como el culo El maricón Me dan ganas de matarle Venga, estoy aquí Vale Ya bajo Dame la pala de lanzacohetes Ponte el pico Y tú lo de fusil Espera, vale Toma Dame el fusil Un momento Pause, pause Que se me apaga la tele Eh, eh Tienes pauses Oh, puta Uf Si tú tenías Copeta Marica Pero no para ir a por ti No, ¿y para qué era? Para darme un abrazo Eh, lo vi por la montaña Mira, mira, mira ¿Qué rata? Le dispararon en el aire ¿Cómo sigue? Ah, vale Ya viene Ya viene Eso pensaba yo ¿Quién rompió mi árbol? Va a seguir igual Mira Como me diste las balas Lo confieso Fue él Fue el maricón Ah Con que fue él, eh Sí, puta Fue esa puta Porque el aire no vas a aterrizar Hasta que me pidas perdón Y me echó la culpa Dice que quería salir contigo Y por eso Niño, niño ¿Me vas a pedir perdón? ¿Me vas a pedir perdón, niño? Pues nada Pues nos encargaremos De que el aire no aterriza Eso Está aquí, niño Me mató Me mató Nos encargaremos De que el aire no aterriza Porque ni siquiera Me está pidiendo perdón Ni siquiera habla Eso Es escoria Es escoria, ¿verdad? No Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Quería decir Es muy buena Es muy buena Perdón Tío, ¿quién me dispara? Me hacen bullying Estaba, yo que sé A cuadro de vida Por lo menos Pero bueno Da igual Me hacen bullying Me dejan balas de escopeta Güey Sí, me dejan balas De lanzacobetes Coño Te las di todas Yo te di todas Las que yo Tenía Ahora dime Que me ha bajado Tu perra Y yo lo debataré Y te lo dejo Pero tengo bullying tanto Y es tan sencillo Como hacerla así Y ya está O hacerla así Y ya está No deberías hablar mucho Es que tú tampoco Es para hacerla así Y ya está Incimo lo mato Es que no Es que yo construí Y cuando debajo Es un gilipollas Mira No deberías hablar mucho, Omar Pero yo no me hice una torre De una pared Joder Rata Con el lanzacobetes Dijiste que no le ibas a usar Ah, tramposo Ya lo sé Yo te vengué Dame balas de escopeta Vale ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su idea? Joder Puta ¿Es ese o no? Espera No me maten, porfa Vale Pero déjame balas de escopetas Vaya, pero si tiene cero victorias, niño El niño tiene cero victorias Y le pedimos ayuda Tiene cero victorias 46 asesinatos en total Madre mía El solitario ha matado a 10 En 30 partidas El dúo mata a 11 En 22 partidas Y en escuadrón Ha matado a 25 En 79 partidas Y tiene en total cero victorias Madre mía Y le pedimos ayuda Me lo entendemos que habéis dicho al principio Porque siempre era top 2 Top 2 Si me das a parar de sniper No se lo cuento a nadie De escopeta no se lo digo a nadie Joder, por detrás ¿Me das a parar de escopeta? Hola, ¿qué tirasco? Bueno, hay tirasco que llevas ahí media hora campeando Y a ver tú, Mark ¿Puedo buscarte a ti? No Nah, no puedo, tranquilo Ya lo sé Me das a parar de escopeta Y le doy 10.000 pavos Jo, yo nunca he tenido pavos en mi vida Vale, vale, entonces sí Que me gané la lotería allí Eh, te salvé, rata Vale, vale, pues no me dispares No dispares, no dispares Vale Oye Que tenía el pico Pero no dispares Que tengo el pico Ponte el pico A ver, si es verdad A ver, para verte, ¿dónde estás? Para verte Me estás disparando No te das el pico Tío Sube Perdona, perdona Por si querer Yo, ayúdame a tu mamá Déjame Déjame Que me das Es puta Ah, pues ya lo tuyo Con balas Vale, mariquita Me das a parar Llora Me dio la prostituta Llevo teniendo Una victoria Más que Me das a en bala Wow Construye súper bien el niño Da como cinco vueltas alrededor de él Y después de media hora Ya Voy a hacer gracias Porque da como diez vueltas alrededor de él Y después cobra construida por otro pared Me dejan balas de escopeta Ah, yo lo llevo intentando Como detrás de media hora Llevo también Me dejan balas de escopeta Me puse el pico Déjame balas de escopeta Espera, para que no se te ayude Espera Wow Que salve la vida Mira, te regalo ¿Cuánto? Todas las que tengas Me equivoqué, mira ¿Lo ves? Me dejan balas de escopeta Pero que Tienes balas de escopeta El pico es de pro, ¿no? Que me acabo de mirar No, no, me equivoqué Eh, me dio Me dio Me pegó Perdona, perdona Me da balas de lanzacohetes Eh, casi te salvo la... Mira, te salvé la vida Me da balas de lanzacohetes Si me da balas de escopeta Ahí Nada, desde que baja esto Toma Pero dame balas de lanzacohetes No tengo Bueno Vale No me siento mal Ni me siento bien La verdad Pero Mereció la pena Que tonta ¿Qué te sucedió, niña? Uy Nada, nada Mira El niñito este ha jugado 130 Y una partida Y ninguna de las 130 Yo no la he ganado Me viene por detrás Yo te protejo Tranqui, tranqui Si me ibas a disparar Tú Yo se iba a suicidar a ratas Con el lanzacohetes Es un pesado ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, niño? ¿Qué dice? Seguro que ni le quiere Ni su mamá Si me quiere Si me quiere ¿Qué fue la última cosa que te compró? Nada En Navidad ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? ¿Carbón? Si ¿Verdad? No, los 10 magos Me regalaron a mí las cositas Carbón Te regalaron No ¿Qué dices, niño? Yo, qué rata ¿Por qué? Porque el otro Nos está apuntando Y tú bajas por mí ¿Qué dices? Ay Gilipollas Toma Ah, pero ¿por qué? Es que malo eres, niña Eres un puto rata Este tipo hacker Es hacker Pues aquí tú vas y me la ves Buenas La próxima lo intentas también, ¿verdad? Sí, la próxima lo intentas también, ¿verdad? Mira, la otra también viene General, dos punitas Si me estás apuntando No, ya Si me estás apuntando No me apuntes Ya, qué rata Ah, pero ¿por qué? Porque soy mejor que tú A lo mejor Que no tienes ni una victoria Puto Al final él necesita la ayuda Al final él necesita la ayuda ¿El qué? Que él necesita ayuda al final, el pobre Psicológica, ¿no? Pelator Y física, creo que tú Y física, creo que tú ¿Por qué no lo sacas más delante? ¿Qué es el caja de todo el niñito? Madre mía Venga, niño Tranquilo Tranquilo, niño Fuera, fuera ¿Qué es el macho? ¿Qué chupas crey y llamo? ¡Di mierda, jeca! Arriba, España No 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 estás No estás No estás Con que estás liado Sin ayuda de nadie, eh Llego Uy, me pillaron Con tu madre Con tu hermano, ¿no? Ay, ay, se me escapó Madre mía El niño este no se va a construir Y tú no sabes mentir Aquí te va a ir a tu, marico ¡Ah, Dios! ¡Briga! Se suicidó Acéptate la derrota, marica John, van a por mir a dos Joder Las chicas siempre van juntas Dios, que me matan, eh Van a la toa por mí Tonta No, rata Ah, quería decir Perdón, puta Y huye, y huye Qué nena Yo, tía Siempre se suicida No usas otro arma Que no se alcanza el cohete Pues no me toquen La vaginita Joder, para tocarte Era con tanto pelo Que tienes ahí abajo No te jodes Me depilo Seguro Ahora me voy a ir a un técnico, ¿vale? Ahora me tendré que ir a melanda Ya, ya Eso dicen todas cuando las descubren Yo, que rata desde arriba Tío, es una rata Ja, te mató la marica Que te mate ella Sí, qué fuerte, eh Sí, qué fuerte, eh Comparado con lo que yo le decía Yo, armada El show va Muy flojito Mira, mira La rata ahí abajo Está rompiendo los árboles Como hizo con el tuyo Dios, que eres una rata, macho No se puede jugar contigo Pero, ¿por qué te picas? Deberían denunciarte, la verdad Sí, sí Por abuso Abuso No, no, no Yo, qué rata Se aparece Se pone reaparece Para volver con la vida al máximo Es una tramposa Mentira, que yo la vi Dios, que rata Es que giddipolle la otra Yo me suicidé Me suicidé Te lo prometo Me suicidé Me tiró ya De hecho, le dijiste a mi hermano Pero estabas con otro Pero estabas con otro Ya, ya El elefante ahí Ya, por detrás No se han jugado de otra forma Por detrás con el alza-cohete Si no es eso, no es otra cosa A mí me encanta por detrás No, ya, se nota No, ya, se suicida Una rata No puede dar limpio Pero rompime construcción Sin querer Mentirosa Uy, Mark No ves como Me pones de cachonda Ay, jod Siempre así Nunca cambiará Siempre serás tan puta, ¿no? Venga, toma por culo Tío, que te quería Descender, está Estaba abajo El otro tío ¿Qué te mostrá?" De aquí, te matará Tendrías que haber aceptado Mi ayuda Tendrías que haber aceptado Mi ayuda No liga Quizás perdió todo Hi, 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 hi Laboratorio criatura Mujer tranquila Tranquilice Tranquilice, sí No, oye Aunque tú tampoco puedes hablar, ¿eh? Ni tú tampoco Yo solo me quejo de la realidad Que yo tengo más victorias que tú Tengo dos escuadrón ¿Viste? Joder, solo deja que te mate esa Yo, otra vez, tío Se suicida todo el rato Yo la mate de caída ¿Me dais para de lanzar cohetes, guapetones? Eh, dragón Me da para de lanzar cohetes Y no te mataré durante varias veces Ya verás No cuesta Bueno, vale, no me mates Es que se mata a ella sola Pero si te estoy dando, si te estoy dando Yo, se están haciendo team tramposas Gracias, gracias Él se ha demorado mi vida Sí, ya, pero Te robó la skill Yo la ve, se tiro Vi como salto Que ahí, que ahí Cachis Mi cachis la mar Que no, que no la transposa Que no la transposa Que no la transposa, tía No te crees ni tu madre, güey Vamos Esas palabras son más falsas Que cuando tu madre te dijo que te quería Vamos, vamos Tienes que te cagar Yo, que no vale a ser team rata ¿Qué pasa? No vale a ser team rata Mira, te doy Catorce balas de lanzagüetes Si quieres Para que desde hace En medio tienes 17 Sí Ya que no le cabe en el inventario A ver, yo tenía cuatro ¿Verdad? Ah, qué rara Pensaba que me ibas a dar las balas Que una mierda Que me ibas a disparar No 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 entiende Yo a las vacas Que es la hora De echar a lechita Hija Pero, ¿qué haces, niño? Si no te iba a matar Si dijimos no matarte Durante varias partidas Yo ve Te mintió Ya no quieres salir contigo Pensaba que éramos novios, niño No, solo eras una puta Te sale de tu papel, ¿eh? Pero tú yo tengo una noche y ya está, hija ¿Qué quieres que te diga? Te voy a amelentar No, no Quedan dos minutos Ya, total Lo digo Ah, se fue Ahora solo quedas tú, ¿no? Bueno Dos minutos de humillación Ay, el puto amo Vamos Vamos Vamos, cerda Ay, no Que me mata Tantas veces lo has intentado Y tampoco hasta ha funcionado Y se pone con la pistolita Y no le da ni a su mamita Mierda, estaba rimando mientras que disparaba Tantas veces lo has intentado Te vas a de esconderte, puto No, no No me vas a poner una trampa, nena No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no te entiendo ¿Por qué eres así? Porque eres así de mala Eres muy mala Niña, no te prostituyas ¿Por qué no te ha dicho? Bocadiza, puto No, 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 no La princesita sabe Fiona sí que sabe No, no, no No, 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 no Jerónimo es Tito, un diésel Oh, oh No, que puto amo No, 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 no A la vez, a la vez Quedan Quedan 25 segundos para tormenta No, ya estamos en tormenta, tonto Pero para que ya termines a todo Esta, esta caída Ah, ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Toma! ¡El para la caída! Ay, me lo llevo para Gaia A mí te cajo, eso fue muy... Un fabuloso ¿Qué? Ahora vino, dice Ay, 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 ay Y me mató usted Y se murió usted La morada Yo pensé que se había matado Corre Corre, te salvaste ¿Cómo rayos me salvé? Pusiste la trampa en un suelo en el que yo no estaba No sé ¿Estabas? No, no estaba Eres un poco tonta, ¿no? Nadie sabe si te vas, ¿no? No El quechuza Die ball sucks suscríbete bueno me voy y y y y y y y y y Gracias por ver el video.